No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de él Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacerle la mola a diario y de paso gastarle y beber Tenerle una cuenta de banco con largo del monterio Sabiendo que escribano queижу una cosa interessant Sip con la cuana de los essentially Tenerle una cuenta de las ví nächara Tenerle una cuenta de las ví unsure Tenerle una cuenta de los tejido Diciéndote que me quedan, me siento que me pueda perdonar No, 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 no No, 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 no En la cama, besé que veas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de Mi libertad, mi libertad, mi libertad Tampoco traficas al cielo Por lo que tienes que tener la vida de todos tus dedos Tendránle una puta, te pongo conmigo y conmigo y conmigo Tendránle una puta, te pongo conmigo y conmigo y conmigo Tendránle una puta, te pongo conmigo y 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 Gracias.